Saludos amigos, hoy nos encontramos en la calle Caleta, el cual visitaremos el museo de Doña Feliza Rincón de Gautier. Doña Fela es conocida por ser la primera alcaldesa de San Juan y por romper las barreras sexistas de la época. Así que acompáñame a conocer la historia de Doña Fela. Cuando cruzamos la puerta de San Juan, podemos ver la casa museo de Doña Fela. Una vez adentro, podemos observar la colección de las 113 llaves de ciudad. Como era costumbre en la época medieval, en las ciudades amuralladas se entregaba la llave como símbolo que podían entrar a la ciudad. Doña Fela nació en Ceiba el 9 de enero de 1897. Su padre, Enrique Rincón, fue abogado, mientras su madre, Rita Marrero, se desempeñó como maestra. Cuando su madre falleció, Feliza tenía apenas 12 años y le tocó cuidar a sus ocho hermanos. Fela estudió en diversas escuelas públicas en Fajardo, Humacao y Santurce. Se convirtió en farmacéutica práctica. Fue administradora de la finca de su papá. Ella habló con su papá sobre el deseo que tenía de viajar a Nueva York. Una vez estando allí, se quedó con su hermana Josefina Rincón. Viajó a Nueva York para aprender sobre el diseño de alta costura y la producción en masa. Lo que llevó a establecer una casa de moda en el área del viejo San Juan, conocida como Feliza Style Shop. Y más adelante, abrió una floristería. Una vez aprobado el derecho al voto de las mujeres, Doña Fela fue la quinta en registrarse. De esta manera, comenzó su participación en la actividad política y pública en el Partido Liberal y más adelante en el Partido Popular Democrático. Su primer puesto en la política fue representante oficial del Partido Liberal y luego miembro del Comité Ejecutivo. En el 1938, se unió a Luis Muñoz Marín, convirtiéndose en la presidenta del Comité de San Juan del Partido Popular Democrático. Contrajo matrimonio con don Genaro en el 1940, a la edad de 43 años. En el 1946, fue nombrada como alcaldesa de San Juan, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la alcaldía de una ciudad en América. Cargo que ostentó por 22 años, o sea, hasta el 1968, donde se preocupó por la salud del pueblo. En su incumbencia, logró establecer los primeros centros de cuido preescolares, escuelas maternales, en 1949. En 1949, que sirvieron como modelo para desarrollar el programa The Star de Estados Unidos. Mejoró el sistema de salud, mejorando el Hospital Municipal de San Juan, el cual se convirtió en el primer hospital en recibir la acreditación de la Medical Hospital Association en el 1948, hoy día centro médico. En 1950, estableció una escuela de medicina. Más adelante, un cuido para envejecientes, centros de asistencia legal, la construcción del Irán Bíton, el Parque de las Palomas, ocho CDT, entre otras muchas obras públicas. Además, construyó y reconstruyó calles, avenidas, plazas, entre otras obras públicas. Creó la Casa Abierta, el cual el pueblo podía conversar con ella los miércoles. De esta manera, los ciudadanos podían presentar sus problemas. Mientras, en la época navideña, repartía juguetes y para la sorpresa de muchos, trajo nieve a San Juan. Durante tres años, 1952, 1953 y 1954, San Juan recibió nieve en la época navideña. La nieve llegó a lo que hoy es el Parque Sixto Escobar y el Parque Luis Muñoz Rivera. El propósito de esto era que algunos niños, que para esa época no tenían ni iban a tener experiencia de ver nieve, pudieran ver nieve. Incluso, era una manera de que el pueblo conociera otras condiciones climatológicas. Por su trabajo, cuatro presidentes de Estados Unidos le solicitaron que fungiera como embajadora de buena voluntad en países de Latinoamérica, Asia y Europa. Algunos premios que recibió Doña Fela fueron la medalla de Juana de Arco en Francia, medalla de oro de honor, medalla Don Quijote y medalla Isabel la Católica en España. Recibió 11 doctorados, honoris causa, medalla Simón Bolívar y en 1954, reconocida como la mujer de las Américas por la Unión de Mujeres Americanas de Nueva York, entre otros muchos premios. La Fundación y Museo Feliz Rincón de Autier en San Juan se creó en el 1985 con el interés de fomentar la labor social. Actualmente se brindan talleres en la cárcel de mujeres, en Bayamón, entre otras labores. En el 1987 abre sus puertas por primera vez. Doña Fela falleció en San Juan el 16 de septiembre de 1994 a sus 97 años y está enterada en el cementerio municipal del barrio Monacillos de Río Piedras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!